Cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Antes que nada, les quiero agradecer por la nota y también saludarles por los 23 años de programa. Muchas felicidades, espero que lo pasen muy bien y que sean por muchos años más. Bueno, lo que les quiero contar hoy son diferentes cursos que vamos a comenzar en el Centro de Estudios en Cosmetología y Estética, que se encuentra por la calle Misiones, 1470, en la ciudad de Corrientes. ¿Cuáles son esos cursos? Bueno, tenemos dos cursos que ya dieron inicio, pero les comento porque la gente todavía se puede incorporar, estar a tiempo, recién llevan una clase, que es el curso de cosmetología, que va los días jueves a las 17 horas. En el curso de cosmetología lo que van a hacer los chicos es aprender al tratado de la piel del rostro, aprender a hacer una buena limpieza facial, aprender a utilizar algunos tipos de elementos como para poder mantener la piel mucho más saludable. ¿Y el otro curso? En el curso de Estética Corporal, ese es un curso que va los días viernes a las 17 horas. En el curso de Estética, lo que van a hacer es aprender a tratar el resto, porque se complementa con lo que es cosmetología. Cosmetología trata toda la parte facial y Estética Corporal va a tratar el resto del cuerpo. Van a poder hacer algunos tratamientos reductores, que como siempre decimos, no son invasivos, son solamente con el uso de cosméticos o cosmecéuticos, algunas maniobras que se pueden realizar con algunos elementos, pero nada invasivo. ¿Otros cursos que estén próximos a iniciarse? Bien, tenemos el curso de Cosmetría Superior. El curso de Cosmetría Superior es un curso ya para profesionales, no es para principiantes como los anteriores. Este curso de Cosmetría Superior va a tener su inicio el día martes 16 de octubre a las 14 horas. Este es un curso que está destinado a profesionales cosmetólogas y esteticistas. ¿Quién desea algo de masajes? ¿Hay disponible algo? También tenemos el curso de Masajista Profesional que va a comenzar el martes 13 de noviembre a las 17 horas. ¿Quién quiere algo cortito, cortito que puede ser? Como algo cortito tenemos los cursos de depilación o manicuría. Los cursos de depilación van a comenzar el martes 16 de octubre a las 14 y 30 horas. Solamente dura dos meses, van a aprender a realizar depilación en diferentes partes del cuerpo con sistema español. Y también el curso de manicuría que solamente dura tres meses y va a tener el inicio el día viernes 9 de noviembre a las 14 horas.